Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que Tali García, la actriz, modelo y conductora, quien saltara la fama por su papel en la serie El Señor de los Cielos, pues comenta acerca de su compañero, así es, de la estrella de esta exitosísima, polémica y controversial serie El Señor de los Cielos, Rafael Amaya. Ella habla sobre lo que piensa de su reaparición, su rehabilitación y en general todo lo que ha sufrido Rafael Amaya, pues por tener un éxito tan brutal como lo fue o como lo sigue siendo El Señor de los Cielos y todo lo que pasó él, pues con sus adicciones, las malas amistades y en general, pues en todos los chismes, rumores, escándalos, polémicas y controversias que ha aparecido Rafael Amaya. Así es como lo contó Tali García, su compañera de la serie El Señor de los Cielos. Sí, ¿y qué piensas tú de Rafael Amaya? Disculpa, porque sé que, no sé si, bueno, sé que trabajaron juntos, ¿no? Tú y Rafael Amaya en El Señor de los Cielos. ¿Qué piensas tú de que ahora reapareció? Mucha gente lo ha empezado a criticar, dice que se ve más gordito, más viejo. Bueno, a ver, o sea, lo primero es, no sé exactamente cuántos años tiene Rafael, para mí es de los hombres más guapos que yo he visto en mi vida, aparte es paisano, yo le tengo mucha admiración, sé que la vida le ha puesto obstáculos y pruebas muy grandes y de verdad que hay una frase que decía mi papá todo el tiempo y es que los aplausos atarantan y no debe ser fácil en un actor, a su edad, todas las cosas que empezó a vivir, todo ese éxito, toda esa fama, no debe ser fácil de manejar. Y junto con eso también vienen estas exigencias de las que te hablo. O sea, yo creo que Rafa también durante mucho tiempo seguramente tuvo que permanecer físicamente de una manera para entonces siempre ser, ¿no? Eso, o el Señor de los Cielos, o Rafa Maya, o lo que sea. A mí me parece súper chévere que esté volviendo a aparecer, aparte por su integridad, o sea, como persona, me parece, no sé, la verdad yo desconozco si se escondía o no se escondía. Yo lo que digo es, qué chévere que reaparezca, qué chévere que pueda recuperar su vida. Yo, de hecho, le mando todo mi apoyo y todo un abrazo gigante a Rafa, este, y yo creo que nadie deberíamos estarnos fijando en que se engordó o bajó de peso, al contrario, es qué bonito saber que está bien, ¿no? O sea, qué bonito volverlo a ver, este, no me sorprendería que pronto tuviera, pues, trabajo y demás. Es un tipo muy talentoso, la gente lo quiere muchísimo. Obviamente el proyecto sufrió bastante cuando él se fue, él dejó un vacío súper grande y eso, yo le deseo todo lo mejor, de verdad, este, me puedo imaginar, o sea, me puedo imaginar como los retos que ha de haber vivido él como ser humano y como hombre y no ha de ser nada fácil. O sea, con la fama, con el dinero también llegan malas amistades, también llegan relaciones por interés, no sé, estoy hablando desde lo que yo me imagino, ¿no? Desde lo que yo he visto en este medio. Y también viene mucha soledad con todo eso. Entonces, yo creo que a lo mejor en su suerte de tener tanto éxito, también se vino un cúmulo de cosas que han de haber sido difíciles para él. Insisto, yo no hablo de temas que desconozco porque no te puedo hablar de cosas puntuales, pero te puedo decir que a mí me da muchísimo gusto que reapareciera. Yo también me pregunté muchas veces dónde está Rafa, tú sabes cómo son las revistas, por ahí a lo largo de los años salieron un par de reportajes, que si lo vieron aquí, que si lo vieron allá, pero realmente se apareció el saber que está bien, el saber que está sano. Eso a mí me da muchísimo gusto porque pues antes de ser actores, lo que te digo, somos seres humanos y apenas nosotros mismos sabemos las batallas que peleamos por dentro y que en muchas de esas batallas a veces no tenemos el apoyo o el cariño suficiente o los amigos verdaderos para que pues nos mantengan con los pies en la tierra y lo que te digo. Yo creo que yo vi una foto hace como unos tres días que se publicó y no sé si es la verdadera porque es que tú sabes que todo el tema Rafa es muy misterioso, pero yo lo vi bien. O sea, yo vi un hombre de su edad, o sea, la gente es que es que qué pretenden de verdad? O sea, que nunca envejezcamos, o sea, que nunca nos salgan a dudas y luego se quejan. Yo no voy a justificar, obviamente, pero luego se quejan de que oye, por qué fulanita se desfiguró el rostro? A veces es difícil mantenerte leal a lo que eres.